Hola amiguito, bienvenido, saliendo juguetes, estamos presentando toda la princesa del Disney, mira esta es linda, porque ellos cansan ahorita, mira cuando para navidad, mamá me la va a comprar, ah si Aurora, Aurora, Pocahontas, Eric, ah Eric. Ay mira esta, esa murada, yo tengo la otra en las cosas, si mira, mira Ana y Rapunzel, mira, y Moana, acá abajo, mira mami, wow, esto es nuevo, si pero, pero tu dijiste que. Beauty Boss, si, Beauty Boss, para maquillar, y aquí esta la modelo abajo, mira, la modelo esta abajo, mira mami, ah wow, mira que linda, cuando lo bajas, me lo compras, seguro, después, para navidad, si, para navidad, si, ya. Es nueva, ¿cuál? Ah, mira que bella, es de los fashionistas, si, fashionistas, que bello eso, me gustan todos los canarios, mira la bola, amiguito, violeta. Ay si, que linda, lo que ves, mira, mami, que linda, esa chiquitita, bebé. Ay que linda. ¿Esa añeca cuando nació? Si. Mira amiguito, te está dormida, mira. La espada. Ya casi lo está bajando. Si. De la película de dragón, de la lucha libre, los Avengers. Si, lo amo. Mira, esta es la primera vez que yo veo este, de Marvel. Este es de los malos. Ah, de Spider-Man, si. ¡Tanos! Volvió Thanos, Thanos estaba desaparecido. Mira Black Panther, mira Black Panther. Black Panther. Wow. Y mira este. Es el hermano de Black Panther. No, ese es Shaka. Ay si, Pokémon. Las cartas de Pokémon. La bolita, mira. Mira, y la banca. Mira quien está aquí, esta me encantaba. Mami, una que me encantaba también. Uy, mira amiguito. De Jurassic Park, yes. No, pero tienes una justo. Mira Blue, tú lo tienes mami. De Navidad. Sí, lindo. Amiguito. Pero no tengo ni idea. Y aquí están los diferentes de Lego. Y los pibes más. Son diferentes. Diferentes. Versiones. Se parece a Ross. Sí, se parece a Ross. Esto es lo que tiene ahí, mira. Por si quieren. Está linda, está bella. Me gusta. Esa es nueva. Miren, y esta es nueva también. Ah, sí, ese es el bote de Barbie. Sí. De los pezitos de la película de donde el cine. Pero están bajando. Y es este. Están bajando. Sí, están bajando. Ya. Mira. Mira que lindo este. Mira. Justo este. Ay, la está abrazando. Mira que bello. Chiquitito también. Viene chiquitito también. La hueva de Coca-Cola. Hola amigos, pues no olvides suscribirse al canal de LALA Juguetes. Dile bye, mía, a tus amigos. Mira. Hola amigos. 5, 6, 7, 8. Hey. Bye, el de LALA Juguetes. Sí, qué bello. Mira aquí están las cositas para los bebés. Así, los pamper, biberones. Ay. Mira esos dos, qué bello. Ay, esa chiquilla. Ay, esa chiquilla me encantó, sí. Ahorita la grabamos, está preciosa. Es recién nacida. Newborn. Sí, es Agnel. Sí, es Agnel. Y tenemos un resto de Elio L. Wow, bossy. Y tenemos un resto de diferentes de Elio L. Sí. A verlo. Mira. Preséntalo. Wow, ese está bien grande. ¡Guau! ¡Está bien! ¡Ele huele! ¡Que bello! Y aquí están los trolls Jamón y Poppy Y aquí está Heimu Dash ¡Abelón! Mira Spirit Colección de Spirit ¡Que lindo! ¡Mira! Mira Poli Poker Sí, Poli Poker Bueno amiguitos Espero que les haya gustado este paseo de Walmart Les queremos mucho Y no olviden Suscribirse al canal Dale like a nuestro video Comparte lo bueno Y seguimos disfrutando de todo y compartiendo Bye Bye Let's go shopping 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 You and me Let's go shopping ¡Madre ¿Verdad? ¡Astres! Si no la